Hablábamos recién de la maquinaria agrícola y por eso le hemos invitado a Luciana Amengo, quien es la presidente de AFAMAC, es decir, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Córdoba. Bueno, ¿cuál es el panorama que tienen con esta sequía inédita que tenemos en el país? Bueno, el panorama no es muy alentador desde el punto de vista climático y tampoco ayuda mucho el clima que tenemos en el entorno financiero con respecto a la línea de crédito a la que puede acceder el productor agropecuario. Hace poco estuvimos en una de las primeras ferias que se hacen en el año, que es un poco el termómetro de cómo va a ir desarrollándose comercialmente el año y ha sido para sorpresa nuestra, todavía no entendemos si es por la baja expectativa que teníamos o realmente fue una buena feria, ha habido muchas consultas y se han cerrado algunas operaciones. Por supuesto que acompañados de líneas de crédito específicas que se trazaron para este contexto de esta expo. Claro, ustedes acaban de firmar un convenio con el Banco de Córdoba, ¿no? Exactamente, cada provincia de la zona núcleo, esta que somos Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con su respectivo banco provincial ha logrado distintos acuerdos para poder ayudar a las industrias que forman parte de esta cadena de esta agroindustria a seguir en este proceso productivo y en este sostenimiento de su capacidad instalada que todas las empresas de nuestro sector han ampliado en función de la excesiva demanda que hemos tenido años anteriores. Esto como es tan fluctuante, uno amplía su capacidad instalada y bueno, después hay que sostenerla. Claro, y nuevamente yo me recuerdo que había momentos en que había que pedir una máquina y esperar un año para tenerla, muchas veces, ¿no? Porque no había suficiente producción, pero eso cambió. Es decir, por supuesto, con cosechas récord es una cosa y con tasequí es otra. Exactamente, así lo vemos nosotros también, pero creemos que el productor agropecuario, mientras tenga, hablamos del productor agropecuario, hablamos de contratistas rurales, hablamos de empresas que agregan valor al alimento, que también recurren a la maquinaria agrícola cordobesa, que mientras haya un sector financiero que colabore con la inversión, el empresario del campo sigue invirtiendo. Digamos que más allá de esto que es fluctuante, como puede ser el clima, el inversor sigue ocupándose de renovar sus maquinarias. Si comparamos, por ejemplo, lo que venía ocurriendo en años anteriores, porque este sería un momento, por supuesto, de la cosecha comenzando a mil, ¿no es cierto?, absolutamente full, y después todo lo demás. ¿Cómo está la situación? Y comparámosla con el 2020, que nos agarró la pandemia, se tuvo que cerrar esta misma exposición dos días antes para que podamos, por una cuestión de la pandemia del COVID, y estábamos en las fábricas con muchísimo trabajo, el productor agropecuario estaba esperando salir a levantar la cosecha, y todavía no sabíamos qué tipo de permiso íbamos a necesitar para poder circular, y para que la rueda esta productiva no se detenga. rápidamente se actuó desde las cámaras y todo, para que esto, por supuesto que dependemos de una cuestión biológica, la cosecha no puede esperar, todo se fue activando, y bueno, hubo un muy buen ritmo de ventas, y las fábricas no se detuvieron. Este año tenemos otro combate, que es contra la sequía y contra el clima, que vuelvo a repetir, que cuando las líneas de crédito son buenas, y una tasa conveniente para la inversión, el sistema funciona independientemente de la última campaña, pero, por supuesto que a nivel de entusiasmo, el ánimo es otro. No, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué está pasando con el empleo en el sector de ustedes? El empleo es un tema que venimos poniendo en una agenda de hace mucho tiempo, porque en el interior de la provincia, que es donde estamos radicadas la mayoría de las empresas de este rubro, son ciudades o localidades muy pequeñas que tienen pleno empleo, inclusive que toman empleo de ciudades vecinas para poder completar su plantilla de personal. Y a diferencia de algunas otras industrias del rubro metalúrgico, lo nuestro es muy específico, lleva mucho tiempo formar la mano de obra, entonces en los momentos de esta meseta y de esta tranquilidad productiva, hacemos lo imposible por conservar los puestos de trabajo, sobre todo porque es mano de obra que... Es muy difícil formar a la gente. Y lleva mucho tiempo formarlos, exactamente. Luciana, esperemos que, a lo mejor ya si llueve un poco tarde, espero que las cosas vayan cambiando en el transcurso del año. Sí, muchas gracias. No, gracias a vos por tu presencia en Córdoba. No, gracias a vosotros. 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 ¡Suscríbete!